Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rocco, soy abogado asesor de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Y bueno, la idea de este mensaje es contarles un poco cómo se programó, cómo se organizó esta jornada hermosa que vivimos acá con la presencia del licenciado Juan Antonio Lázara. En primera instancia, fue una inquietud del Intendente el poder llegar con un beneficio directo para los chicos, con una herramienta que ellos tengan para poder afrontar la tercera etapa educativa, que es la etapa donde van a ingresar a la universidad y es lo que van a hacer, van a empezar a prepararse para participar en la vida. Dentro de esto, invitamos a los colegios, tuvimos la colaboración de los directivos, de los profesores, quienes gentilmente se acercaron para que esta jornada sea exitosa. Nada de esto hubiera sido posible sin la capacidad del licenciado, quien fue muy bondadoso, explayándose sobre distintas áreas, distintos tiempos. Fue muy importante hablar sobre temáticas importantes para la provincia de Catamarca, no solo a nivel nacional, sino fundamentalmente para las necesidades de nuestros chicos, de los jóvenes de Catamarca. Así que bueno, estas jornadas son altamente recomendables, salen muy bien. También, si contamos con el apoyo, como tuvimos la suerte de los docentes y de los establecimientos educativos, es una herramienta muy importante y ojalá que muchos la puedan disfrutar como hoy la pudieron disfrutar los niños de la capital de Catamarca. Así que bueno, muchísimas gracias Juan Antonio, esperamos tenerlos nuevamente de visita a nuestra provincia y desde ya, saludo para todos, que tengan un buen día.